Cariño mío Esta despedida me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe Sé que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te hieran como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Me voy amándote No puedo odiarte No puedo odiarte Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Las son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez en mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito mi amor Mi amor Cuando te veré otra vez Es mi vida Cuando Mi vida Es tu ausencia la razón Es tu ausencia la razón Miya madre Ven 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 Mi amor Ven Poin A alegrar mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia la razón, ven porque te necesito a mí, a mí Amor, ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito a mí, a mí, amor Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me quieras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Comprendo bien, que no me quieras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Mi corazón Sufre Cuando más te quería Cuando más te quería No negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre 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 Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué no te quiero llorar ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón 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 Sufre 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 Oh Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Poco, poco lugar Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste? Que te amara yo más Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Hoy mi amor Te he dejado de ser feliz Es porque tú te vas Nada puedo hacer Es tu decisión Dices que no te quiero Y por eso te vas Y por eso te vas Piénsalo bien Sabes que siempre yo He sido fiel No, mi amor No, mi amor No creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Piénsalo bien Sabes que siempre yo He sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No, mi amor Tú no creas que es tan fácil Poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que siempre yo Que sigo fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Escúchame Unas palabras Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Aquí en el alma Siempre es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Si no me has olvidado Lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Si no me has olvidado 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 A tu corazón Pero es mejor para los dos Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esa flora sacando mi error Que en ella Que en ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Perdóname 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 Y toma esa flora Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Dí que sí Te amo 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 Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas también Porque has destrozado un corazón, mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor ¡Gracias! 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 Fue un animals Fuiste mi amor Mi cielo Pero hoy Perdóname Ya no te quiero Fueron tus palabras Las que dijeron Canto el adiós Fueron tus palabras Las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Fueron tus palabras Las que dijeron Tan cruel adiós Fueron tus palabras Las que mataron mi ilusión Pero si alguna vez Recuerdas que yo sufro Y tú quieres volver Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Te esperaré aquí Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es para ti Pequeña Mirada triste Sonrisa Que me alegra en la edad Pequeña Flor de primavera Flor de primavera Pequeña Eres tú mi amor Tus ojos Son como luceros Que llevo En mi corazón Tu boca En ese tormento Pequeña Pequeña Eres tú mi amor Pequeña Tu linda sonrisa Tiene la pureza Que refleja tu alma Corazón Mi dulce pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día Sientes la nostalgia Pequeña Dentro muy adentro De tu corazón Pequeña Piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Música Pequeña 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 Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar Pequeña Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda, eres mi primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, eres mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, mi niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, mi niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Primer amor Y cuantas veces, estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuantas veces, eligiendo caballiño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy, quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podía Que no podía Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Tan malos Tan malos Tan malos Tan malos Cuantas veces, fingiendo cariño Niño Jugabas conmigo Niño Y yo sin saber Y yo sin saber Si Hoy 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 Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor Si quieres irte Voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él, tú no vuelvas más Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha frisa que el soplo de la brisa venda a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Abriendo camino, vámonos de viaje Prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha frisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Si tú y yo nunca hemos terminado Mi otra vez Mi otra vez Si tú y yo nunca hemos terminado Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor recuerda que me amaste Mi gran amor 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 No necesito mirarte, mi pena ya se esfumó La que me diste al marcharte, no me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí, también tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor, si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor, si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Si un día lloré por tu amor, si un día implore tu querer Ya no me importas, no vuelvas Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo Que coraje no soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Ha sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti No me siento feliz De que a ti No me siento feliz Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Ha sido tú, nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti ¿Quién le fue por soledad? Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abráceme 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 Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuéntate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abráceme 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuídate ¡Gracias por ver! Hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote, recordando que fuiste de mí, recordándote. Hoy no sé qué hacer, me haces falta a ti. Son los días muy tristes sin ti, y las noches vacías. Casi no puedo ya vivir, me haces falta tú. Casi no puedo ya vivir, me haces falta tú. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. Dónde tú estás, y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote. Así no puedo ya vivir, y es que me haces tanta falta. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. Dónde tú estás, y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Decídete, ya no hagas más sufrir así. Mi corazón, dices que soy yo, todo para ti. Pero ayer te vi, abrazándolo. Bueno yo, aunque mi amigo eres, no dudes más, dime lo que sientes. No sé qué hacer, hasta en mi presencia, sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para él. Y sorprendo las miradas, según tú, no pasa nada. Pero he notado, que mi amigo fiel, no es tan fiel. Y que tal vez te ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. He perdido un amor, y un amigo del alma. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y que me engaña. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Porque los dos, me engañan. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Y ya no quiero sufrir, por alguien que no me ama. Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejeras de pensar En mí Vivir así No No es vivir ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejeras de pensar en mí Mi soledad No quiero imaginar No quiero imaginar Sin tu amor No sé No sé qué haría yo ¿Qué haría yo? Si alguna vez No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Nunca me perdonaré No, no No, no Lo que le hice sufrir No, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía, era feliz Y sonreía y me enamoré de aquella niña Ella también confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás ¡Gracias! Una tarde fue, cuando a Dios pidió No vivir, no vivir Sus ojos cerró Dicen que lloró Y el cielo La escuchó Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Pero será mi castigo no verle jamás Nunca me perdonaré, no, no Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Lo que le hice es sufrir, no